El mes pasado para el Día Internacional del Folclore empezamos con la Peñada de Boca en Boca que tratamos de ir presentando a nuestros artistas locales en diferentes espacios de la ciudad. En esta oportunidad vamos a estar desde el Planetario, mañana sábado a partir de las 21 horas con artistas de nuestra zona, grupos nuevos, en homenaje a 28 años del programa Caminos por el Litoral que conduce Luis Jara y hace 28 años que lo viene haciendo en distintos medios de nuestra ciudad y en esta oportunidad está en Radio Ciudad. Lo nuevo de esto es que nos va a acompañar Canal 12 con sus cámaras, muchísimas gracias porque realmente va a permitir que la calidad sea de lujo y también nos va a estar acompañando el programa Miradas al Sur de Canal 7. La idea es que sean espacios que sean para todos nosotros, que podamos compartir y que el vecino se sienta integrado desde la virtualidad. ¿Cuántos artistas van a estar participando el día de mañana? Alrededor de 6 artistas, empezamos a las 21 y terminamos alrededor de las 22.30. ¿Esto se va a realizar todos los meses? Todos los meses, el mes que viene, el mes de octubre, estamos preparando una nueva peña, también vamos a estar, calculo que desde la esplanada del municipio. Estamos viendo los espacios que sean seguros, en donde podamos mantener el distanciamiento social y que nos permita trabajar y mostrarle a la gente lo que nuestros artistas locales hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!